Corazones, corazones, corazones. Todos los días usamos estos corazones, ya sea en el chat de Facebook o en el chat de WhatsApp. Pero, ¿sí sabes lo que significa cada uno según su color y según su forma? Bueno, no te despegues de este video, porque a continuación te voy a dar el significado de cada uno de estos y así aprenderás a usarlos de forma correcta. Pero espera, se me olvidó mencionarte que eres muy bienvenido a este canal, así que suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Dando inicio, primero que todo te quiero hablar del corazón negro. Este corazón negro principalmente se usa para representar tristeza y dolor. Corazón partido, se usa para expresar el dolor o sufrimiento que se siente después de haber perdido a un amor a través de una traición o de un rechazo romántico o sentimental. El corazón partido simboliza el desamor. Corazones flotantes. Los corazones flotantes simbolizan que es un amor de lejos. Corazones unidos. A diferencia de los dos corazones separados, este corazón nos indica que el amor no es tan distante pero por mucho tiempo. Corazón creciente, es aquel que da la sensación de latido. Corazón morado o púrpura, simboliza un amor prohibido, un amor oculto, una relación entre amantes, entre parejas que viven una relación furtiva. Corazón rojo, si ya tienes a alguien especial o algún amor en tu vida, este sin duda es el corazón que le debes enviar, el tradicional. Sabes que el rojo expresa mucho deseo. Corazón amarillo, es para expresar que entregas un amor sin condiciones, sin mentiras, sin resentimientos y sin nada negativo. Corazón verde, representa crecimiento y fertilidad en tu relación. Corazón azul, es el más triste de todos. Se usa para expresar que la llama se apagó en una relación o que la pareja ya perdió la sensualidad o que simplemente ya no la quieres. Corazón atravesado por una flecha, la flecha de cupido te ha atravesado, estás totalmente enamorado de esa persona. Corazón con lazo, se usa para expresar que estás dispuesto a entregar hasta tu vida, tu corazón, toda tu fidelidad con la finalidad de estar siempre junto a esa persona. Si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal, de esta forma voy a conseguir tu apoyo para seguir creciendo. Gracias, hasta la próxima.